Nos vamos acercando al final y recibimos ahora a Luis Flores López Natural de Doña Menjía, el precioso pueblo de la supética cordobesa. Titulado el superior de piano, compagina la docencia de este instrumento con la dirección de la banda municipal de música de Doña Menjía. Dirigirá el segundo movimiento de la obra Iván Jó. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!